Fenomenal. Ya estamos grabando, ¿vale? Con lo cual al final todo lo que veamos hoy lo vais a tener en la plataforma. Venga, somos 16 de 30. Fenomenal. Pues vamos a arrancar, ¿vale? Lo primero que os iba a decir es para las clases, vamos a coger y vamos a poner las imágenes, ¿vale? Lo que es la clases. Vamos a activar porque es la mejor manera de interactuar con vosotros, de hacer seguimiento de la clase y demás. Yo creo que es mucho más gratificante también vernos las caras. Y lo mismo, que hacemos como el otro día. Vamos a interactuar mucho por el chat, ¿sabes? Por aquí, por el chat que tenemos aquí. Cualquier cosa que vamos hablando. También quitaros el micrófono, me interrumpís, comentamos, compartimos, que al final lo importante es todo lo que podamos aprender de las diferentes entidades y organizaciones que estamos aquí, ¿vale? Para empezar, los primeros 20 minutos, sí me gustaría que compartamos un poco cómo ha ido el trabajo de las sesiones anteriores, ¿no? De las sesiones anteriores que tuvimos. Me habéis ido mandando lo que era el Journey Map. He visto que habéis hecho algunas reuniones espectaculares con paneles muy grandes. Me habéis entregado fotografías incluso con el equipo y demás. Os lo agradezco un montón porque lo importante del trabajo entre sesiones es que al final que todo lo que vayamos aprendiendo lo podéis ir aplicando. Y la mejor manera de hacerlo y de ponerlo en valor es utilizarlo. Y es verdad que a lo mejor estas herramientas lo que nos va a permitir es generar conversaciones y de ahí establecer planes de acción. Luego, como veíamos, en la primera sesión hablamos de la experiencia del empleado y el Journey Map al final, o la hoja de ruta que trabajábamos, nos va a permitir el hecho de identificar dentro de toda la experiencia de un empleado o una empleada cuáles son los puntos más importantes donde podemos interactuar con la persona y ver qué podemos hacer para mejorar. Entonces, desde ahí, si me gustaría que me comentarais, los que lo habéis realizado, los que no me habéis entrado todavía en el reporte de lo que habéis hecho y demás, mandármelo a lo largo de esta semana, ¿vale? Si podéis, porque yo la idea es daros feedback de forma individual a cada una de las organizaciones y si tenéis cualquier problema, cualquier duda, si ha surgido alguna cosa, lo mismo, a través de mi mail, me localizáis y nos ponemos en contacto y os ayudo, ¿vale? Pero vamos, he visto que lo habéis hecho, que habéis tenido las reuniones, que habéis gestionado los equipos y habéis hablado de este tema. Y sí quería que compartiéramos, porque es verdad que luego los planes de acción, lógicamente a cada organización le ha salido algo diferente, como debe ser. Y muchos de vosotros y vosotras sí que concordáis o llegáis a un punto donde la parte de desarrollo, que quizás es la parte del ciclo de vida más largo que tenemos los empleados y las empleadas de una organización, es donde tenemos muchas cosas y muchos planes que podemos trabajar, ¿no? Pero, ¿quién se anima a compartir? ¿Cómo ha sido la experiencia? ¿Cómo ha sido la reunión? ¿Qué insight habéis sacado? ¿Y cómo ha ido? A ver, alguien que empiece y que se anime a comentar. Pedro, vosotros lo hicisteis, ¿verdad? ¿No te escuchamos con el micro? ¿Qué ha dicho Pedro? Sí. Cuéntanos, si quieres compártelo un poquito también, ¿cómo os fue? ¿Qué os ha parecido? ¿Si habéis sacado partidos? Bueno, nosotros, lamentablemente, no hemos podido organizar el equipo que hubiese sido lo ideal, por motivos de agenda, de trabajo y de ubicación. O sea, lo hemos hecho las personas que formamos parte y participamos en este curso y cada uno de una visión desde la parte de la dirección del servicio, de la gestión administrativa de las personas y yo como responsable de la gestión de las personas de la entidad, pues hemos rellenado ese mapa de la vida de un profesional desde que se selecciona hasta que sale. Y bueno, hemos puesto en un área de mejora con la visión de cada uno de nosotros y creo que en algo hemos coincidido, en aspectos de, sobre todo, de mayor acompañamiento, de mayor implicación en la entrada para hacer visible cuál es la misión de la entidad, por esos sus valores, para que el trabajador de que llegue tenga una realidad de lo que se le va a demandar en su puesto de trabajo. Y mayor, yo creo que es un mayor seguimiento en el día a día. Eso creo que es lo que más se ha visto importante, ¿no? Mayor momento para poder pulsar su situación en la entidad, su situación en el puesto de trabajo y las demandas que pueda hacer a la organización. Esto, sobre todo ahora lo habéis hecho desde un enfoque más de gestión de personas del equipo, ¿no? Como comentaste. Si luego, por ejemplo, cogéis, si lo ampliáis, lo repetís en algún momento, por lo menos lo importante es que la herramienta ya sabéis utilizarla, el diálogo, para qué sirve, qué identificáis vosotros. Si luego queréis ampliar, es muy interesante el coger a un equipo determinado o coger un equipo multidisciplinar totalmente y llevarlo a cabo. Es como a lo mejor también vale como complemento a estas encuestas de clima que hacemos, el hecho de coger organizar. ¿Cuántos sois en la organización ahora, Pedro? ¿Cuánta gente tenéis? Pues 104, vamos, mi compañera puede decir las datos altos, pero unos 145, 150 estamos ahora mismo de la organización repartidos por la provincia, que no estamos en el mismo sitio. En el mismo sitio. Pues a lo mejor una dinámica con, imagínate, en torno a 25 personas, equipo multidisciplinar, de perfiles totalmente distintos y que os contáis a lo mejor para poder hablar de estos temas, ahí sacáis muchos insights que desde la capa a lo mejor de gestión de personas no vemos. Entonces, sobre todo porque cómo viven ellos la experiencia del empleado, cómo la sienten, es verdad que pueden dar información que decimos, oye, pues no se nos hubiese ocurrido, ¿no? Y cuando lo hacemos con el resto de personas, también se sienten incluidas en la toma de decisiones. Es verdad que nosotros estamos acostumbrados a pensar en, oye, ¿qué necesita la persona para trabajar mejor? ¿Qué le podemos dar para que permanezca más tiempo en la organización? ¿Se sienta más involucrada o involucrada? Pero, de cierta manera, cuando ellos realmente les pides esa opinión, les ayudas a ser parte de la solución, creativamente luego salen iniciativas muy buenas. Pero eso nosotros, o yo creo que eso, hay una labor importante que hace desde las direcciones de los propios servicios, de los responsables de las áreas, porque solo que estáis en continuo contacto estrecho con los profesionales en la prestación de los servicios. Y ahí hay un trabajo importante de implicación, de seguimiento, de valoración, de aportación. Y eso creo que ahí es donde tenemos que decidir las entidades. Es un poco un cambio en esa forma de dirigir. Fenomenal. Eso simplemente, sobre todo, lo importante es ver en qué consiste la herramienta, dónde la podéis aplicar y cómo la podéis utilizar para el máximo partido, ¿no? Para aprovecharla vosotros, sobre todo, porque al final es una forma de trabajar, y vamos a verlo luego también hoy, donde nos acercamos mucho a las personas. Da igual el puesto que tengamos y la responsabilidad que tengamos de la organización, sino el hecho de acercarnos y construirlo juntos y seguir caminando juntos, ¿no? Entonces también te da mucha información. Pero muchísimas gracias, Pedro. Que te pille aquí el puesto por banda. Te haría aquí el primero. Ya, ya. Para romper el hielo. Así que... Vale, de acuerdo. Gracias. Sin problema. Pues muchísimas gracias. ¿Alguien más que quiera compartir? Que me cuente, que lo habéis entregado y lo habéis hecho. ¿Cómo os ha ido esta experiencia? A ver. ¿Alguien que quiera? Sonia. Sonia, no sé en vuestro caso, si lo habéis hecho también y... Sonia, yo de último también. Sí. Bueno, en tu caso estáis igual, ¿no? Sí. Estáis en la misma, o sea, tu experiencia es un poco lo que comentaba Pedro, ¿no? Sí, sí, sí. Sin equipo. ¿Alguien que... Fundación Atena? ¿No lo habéis hecho? ¿Vais a hacer sacarlas? No nos ha dado tiempo a poderla hacer. Sé que lo comentamos, pero bueno, la verdad es que andamos un poco locas y no nos ha dado tiempo. Pero bueno, ha podido ser. ¿Alguien de Zipo? Que de Zipo sé que lo habéis hecho. Carlos, ¿estás ahí? Hola, hola. Sí, hola. A ver si lo podemos hacer un poco bien porque tenemos varios aparatos conectados. Un segundo, un segundo. Hola, ¿me oís mejor? Ahora se me van a... Vale, vale. Pues mira, nosotros somos una entidad que tiene varios departamentos, somos unas 200 personas. Carlos, disculpa. Y hemos escogido representación de distintas personas. Es decir... Carlos, un segundo. ¿Perdona, no te oigo bien? Sí, ¿podéis poner la cámara para que os veamos? ¿Se puede? No nos funciona. Vale, pues nada, seguimos que por lo menos nos escuchamos bien. Un segundo. Pues ponemos el otro. Sí, un segundo, un segundo. Vale. Perdonad, ¿eh? Nada, fenomenal porque así también el hecho de ir conociéndonos. Hola. ¿Nos oyes? Os oímos fenomenal, sí. Yo os oigo muy bien. Perfecto. Vale, pues mira. Bueno, nosotros hemos cogido una muestra de todos los departamentos, personas que llevaban muy poco tiempo la empresa y personas que llevaban bastante tiempo, ¿no? Hemos constatado sobre todo que el inicio es muy bonito, la entrevista es preciosa, no hay ninguna queja. Las cuestiones que se plantean son correctas, las condiciones de trabajo, nos conocen por la experiencia que tenemos en la ciudad, por nuestra página web, o bien derivados por la ETT o porque es gente que quiere venir a trabajar en este sector. Pero después nos damos cuenta que el día a día, o mejor dicho, los compañeros son los que cogen el rol del formalismo que no existe. Es decir, te acompañan. No está la institución detrás tuyo, enseñándote cómo son los otros departamentos, no hay un manual de bienvenida. Son los compañeros que sustituyen esos primeros días. El día a día constata más que hay una improvisación, que faltan unas evaluaciones, una planificación. Y si nos vamos al desarrollo, ya queda evidente que hay un síndrome de burnout, de gente muy quemada, y que se reivindica mucho la cuestión salarial como uno de los mayores problemas. La salida, planteábamos la posibilidad de que explicaran la experiencia vivida por ellos, de otros compañeros que se han ido, y constataba también la gente el hecho de que no se cuida el personal, que habría que evitar la salida. Que se pierde ese valor del recurso de la persona, del profesional, porque previamente no se ha cuidado bien. Estaría muy bien evitar ese momento, que es la salida, por motivos de que la persona no se sienta a gusto de la entidad. También se comentaba que se crea como un sistema de fantasma durante la salida, que no se da explicación de por qué la gente se va, y que se pretende que el tiempo lo cure todo, y que pase el tiempo y ya venga otro. Bueno, es un poco un planteamiento a grandes, bueno, de lo que ocurre aquí, desde el descubrimiento hasta la salida, en donde solo vemos positivo ahora mismo, la fase inicia. Porque os ha sorprendido algo, cuando habéis realizado el taller, cómo lo han percibido las personas que han participado, el hecho de que les invitaseis a esta experiencia, y algún factor que habéis dicho, oye, pues esto nos sorprende y no lo teníamos en el radar. Sí, bueno, la verdad es que ha habido una buena participación, hay gente que no ha podido por motivos laborales, pero si no lo hubiera hecho, hay gente que nos ha felicitado por el hecho de iniciar este proceso, porque ven la necesidad que tenemos, y las ganas también de poder mejorar en todo este proceso. ¿Y qué más? ¿Y alguna sorpresa que hayáis dicho, oye, en toda la experiencia del empleado no teníamos contemplado esto? No, la verdad es que tanto Carlos como yo, en estos aspectos, pues siempre también hemos ido analizando mucho, y hay cosas, la verdad es que no nos ha sorprendido nada. Ya veíamos, bueno, incluso, lo que sí que es cierto, a mí sí que me ha parecido, que yo me pensaba que estarían más en la parte negativa, aún más, pero hay gente que me ha sorprendido y que, aún viéndolo desde fuera, que quizá ves que hay un descontento, ves que su experiencia es positiva, ¿sabes? Sí, bueno, había gente que de esta experiencia tan desorganizada, dicen, ostras, yo es que he crecido profesionalmente y personalmente, a pesar de todo este descontrol, que me ha ido bien, ¿no? Llevo algo. En esta situación, ¿no? Que de lo malo se aprende, en definitiva, a veces, ¿no? Sí, que al final os lleváis algo, ¿verdad? Cuando pasas por esta organización, la persona se va con la mochila llena, ¿no? Hombre, sí, la verdad que te espabilas rápido. Y, sobre todo, a mí lo que me chocaba muchísimo es el hecho de cómo están sustituyendo los compañeros ese rol que debería salir desde arriba, desde la institución, ¿no? Y también donde caigas, porque somos una empresa con muchos departamentos y hay algún departamento que eso evidencia, sobre todo, la falta de una gestión única o común para todos, ¿no? Que hay departamentos en donde se hace muy bien una bienvenida y hasta incluso puede haber un pequeño manual de benvinguda, de bienvenida, pero hay otros departamentos que... Que van más a salto de mata y a nivel... No, sobre todo la parte más productiva, pues, bueno, quizá no nos sacan ese tiempo para hacerlo en otras condiciones, ¿no? Que quizá en otros departamentos la parte más asistencial, pues, tiene ese margen para poder hacerlo, pues, más pausado y más... Lo que pasa es que, bueno, todo es ponerse y cambiar las cosas, ¿no? Y habéis priorizado, habéis dicho, bueno, pues, ya que tenemos todos estos insights que hemos sacado y que son importantes para trabajar, ¿vamos a arrancar o a empezar para poner foco en...? Sí, una cosa, en el proceso de bienvenida, eso es bastante sencillo, el tema de poner el formalismo que piden, ¿no? Pues, que sea casi igual para todos los departamentos, independientemente de... El proceso. Exacto. Entonces, si necesitan más soporte, pues, darles ese soporte. Después estamos en... Sí, las soluciones, pues, lo que comentaba es el otro día, pues, tener ese tutor, ¿no?, de otro departamento que pueda hacer ese primer, ¿no?, que está bienvenida, dar un pack de bienvenida un poco más en condiciones, ¿no?, que sea igual para todo el mundo, con información muy diversa, no solo de su departamento, sino de la entidad y de todos los demás departamentos. Después, otra cosa muy importante es todo el tema de la gestión de personal y la coordinación en el día a día, sí que hemos visto que necesitará implantar un método de seguimiento del trabajador, porque es cierto que no se hacen reuniones de seguimiento con los trabajadores, al menos con los trabajadores, bueno, en la parte del centro especial de trabajo sí que hacemos ese seguimiento, pero, digamos, en la parte de profesionales, pues, ese método no existe. O si existe en algún departamento, es bastante aislado, ¿no? Entonces, es muy importante, pues, evaluar el rendimiento, la calidad del trabajo, la actitud, la formación que el trabajador, pues, le gustaría y la que recibe, el reconocimiento, el marcar objetivos, las expectativas salariales y las no salariales, ¿cómo podemos compensar si a nivel económico, pues, la entidad no puede, porque el sector está como está y los convenios son los que son? Uy, se me salió, porque... Perdón. Pero, poder suplir esa otra parte, pues, con otros incentivos, ¿no? Después está el tema del síndrome de burnout, tiene mucho que ver también en si implantas esta metodología, ¿no? Porque entonces ya evitas... Total, ya que en la parte anterior del ciclo... Exacto. ...y que afecte a la final. Después estaría el tema de la transversalidad entre departamentos, pues, fomentar alguna actividad conjunta, alguna actividad lúdica, reuniones puntuales entre departamentos, simplemente, pues, para explicarse, pues, su... No sé, su día a día. O sea, que habéis sacado, ya para no ir tan poco al detalle, ¿no? Pero sí que han salido iniciativas, planes de acción... Luego, es verdad que habrá que ordenar por prioridades, de decir, oye, mira, empezamos por algo, como habéis dicho. Exacto. Esto es sencillo y esto a lo mejor abarca un poquito más. Exacto. Pues, aparezco un montón que lo hayáis compartido, porque es verdad que al final seguro que los que estamos aquí en la sesión en directo, pues, sentimos muchas veces identificados con lo que ocurre en las organizaciones, ¿no? Es verdad que las temáticas son distintas, pero luego las soluciones que compartimos también nos ayudan mucho al hecho de, oye, pues, es verdad, no lo había visto y a lo mejor a mí me puede servir también. Mira, ya os vemos en la cara, qué bien. Bien, ahora sí que se agradece, se agradece un montón el vernos y ponernos cara, que así ya poquito a poco vamos conociéndonos. Estáis con el móvil, ¿no? Veo que es el móvil a lo mejor, la cámara, el ordenador. Ahora ya nos escuchamos. Pero bueno, fenomenal. Os doy las gracias desde aquí y gracias por compartir y seguimos, ¿vale? ¿Alguien más que quiera compartir cómo le ha ido? Aldea Inclusiva, estaba por aquí Lola. ¿Qué he estado mirando? Hola. Estamos en Aldea Inclusiva. ¿Has dicho, perdón, Mercedes y Ángel, no? Lucía y Ángel. Lucía y Ángel, vale. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, coméntanos. Bueno, no te veo, no sé por qué, pero no veo la cara de nadie. ¿No lo ves? Espera, ¿dejo de presentar? ¿Así ves las caras de todo el mundo? ¿Así mejor? Sí, bueno, no solo la tuya. Sí, ahora mismo solo veo tu cara, pero bueno, sí, a lo mejor la cuestión de... Ah, bueno, ¿puedes ponerlo en...? Bueno, para... El formato, ¿no? El formato de pantalla lo puedes poner para que veas todas las caritas. Hay un formato que puedes poner para que veas a todas las caritas de la gente. Pero bueno, vete contando lo que nos escuchamos todos y todas aquí, así que... Rocío, ¿verdad? ¿Has dicho? No. Ahora mismo lo tengo, pues... Ahora no te escuchamos. Bueno, a ver si te escuchamos ahora, que se ha cortado un poquito. Lucía, Lucía. Hemos hecho una... ¿No me escucháis? Lucía. ¿No? Va con retardo, pero... Pero sigue, sigue. A ver. Hemos hecho un... Bueno, vamos a hacer nuestro... Lo que hubiese sido el protocolo, bueno, lo que planteo ahí no es la tarea. Tenemos un protocolo... Va con mucho retardo. Vale. Bueno, te comento, tenemos un protocolo de... de incorporación... La persona que se escucha un poquito mal, yo creo que es por... No sé si la escucháis vosotras bien. No. Vale. Vamos a intentarlo luego después, ¿vale? A ver si podemos... Es por un tema de sonido, que yo creo que lo ha odiado la cámara. A ver. Vamos a ver. Igual es la conexión a internet o algo. Venga, último intento y si no ya no... Vale. ¿Ahora? Ahora se escucha, pero va un poquito con retardo. No, no, no. Estoy en retardo, pero no... Vale, bueno. A ver. Más o menos lo que nos ha dado tiempo de hacer un poco, que también hemos hecho un poco sin tiempo, pero hemos revisado un poco cómo vamos haciendo todas las fases que proponíais los deberes. Y bueno, básicamente, en nuestra empresa, pues lo que... Hay una área... Bueno, está dividida por diferentes áreas, ¿vale? En las que está la área de producción, que son cuatro líneas de producción, en las que está cada uno de los centros especiales de empleo. Esas cuatro líneas están encabezadas cada una por una jefatura de producción y después está el área social, que se encarga como el servicio de ajuste al personal social, ¿vale? Entonces, este área, digamos, que se ocupa de acompañar a todo el personal en todo el proceso y viene siendo desde el acogible de la entrevista hasta que sale, ¿no? Hasta la salida. Entonces, tenemos un protocolo, tenemos... Bueno, estamos trabajando también en protocolos más concretos, pero tenemos un protocolo de incorporación de las personas que empiezan a formar parte de la organización y en el que, bueno, en el que se ve que está la fase 1, ¿no? Es toda la parte donde se hace la entrevista, la fase de selección, la fase de comunicación, los recursos de inserción de donde hemos extraído los currículums, ¿no? Y una vez que... Luego está la fase 2, ¿vale? Que es cuando la persona se incorpora, ¿no? Pues se comunica a los compañeros, se comunica a todo el equipo, todo el equipo va a estar al tanto de la nueva incorporación y después de eso, cuando una vez que la persona entra ya a lo que es el puesto de trabajo, pues se le... se le... se le da un documento de información de interés que es básicamente como un dossier donde va a tener toda la información de su centro de trabajo, en qué consiste, las personas con las que va a trabajar, todas las funciones... O sea, es su horario, todo el tipo, toda la información que necesita saber para... Bueno, pues para desempeñar sus funciones de manera eficaz y para que no tenga... O sea, bueno, para que no tenga... Que si tiene duda igualmente existe un acompañamiento que durante los primeros 15 días se va a hacer de manera casi diaria o casi, bueno, más bien semanal, ¿no? Dependiendo del volumen de persona y de trabajo que se encuentre en ese momento, pero que ese acompañamiento se suele hacer desde la jefatura de producción, que es la persona que está directamente trabajando con esa persona, en conjunto con el área social, ¿vale? Que es la que se encarga de esos cuidados, ¿no? Entonces, digamos que la jefatura y el área social... Disculpa que te interrumpa, porque ese es más o menos el proceso que tenéis actualmente instaurado, ¿no? En la compañía, en la organización. De cara a lo que era la dinámica de experiencia de empleado, ¿habéis podido tener la reunión, ya sea con equipo multidisciplinar o entre vosotros, para identificar lo que estáis diciendo ahora, que es lo que ya tenéis, pero es, oye, dialogar sobre dentro de las diferentes fases dónde estamos y qué podemos mejorar en cada una de ellas? ¿Eso lo habéis podido tener? ¿Habéis podido tener esa reunión para sacar esos insights? Pues, a duras penas, la verdad. Pero, bueno, hemos visto... La verdad que estamos bastante contentos con lo que tenemos en función a lo que planteaba. Porque, bueno, está todo como bastante contemplado, estamos trabajando también en los protocolos, sobre todo de... O sea, como en formalizar los protocolos de la acogida y el seguimiento de las personas de práctica y voluntarial y del personal, pero estamos como en vía de desarrollo. O sea, estamos como ya en la fase de formalizarlo de manera en documento. Pero la verdad es que ya se está haciendo. O sea, todo lo que... O sea, lo importante es la parte de eso. Identificar si hay algún punto de mejora y es ver si podéis hacer algo nuevo que, oye, que sume y tal. O sea, por ahora estamos como implantando lo que ya tenemos, que es el que hay para antes. Creemos que está bastante ya... Y en función de cómo va la experiencia, que por ahora la gente está contenta, estamos contentos con eso. Como siempre hay un diálogo constante y siempre hay reuniones semanales, es verdad que ahí pues se va hablando de cualquier conflicto, cualquier duda, los seguimientos que haga falta hacer. Entonces, como... Está bastante cubierto. Ya te dije, hemos hecho... Esa sí la evaluación que ponéis. O sea, que por ahora los resultados positivos. ¿Cuánta gente sois en la organización? O sea, que es muy manejable a la hora de conoceros, de estrear cercanía. No estáis todos en el mismo lugar, ¿verdad? Estáis también por diferentes puntos de... No. Tenemos tres centros que están en diferentes localidades de ganado. Bueno, pero estáis todos cerca. Pero bueno, hay gente, hay personal que sí que se va viendo y personal que está en centro de trabajo siempre en el mismo. Pues haremos una cosa, ¿vale? Vamos a empezar ahora con la sesión de hoy, pero sí que entre sesiones lo que vamos a hacer, de cara a la siguiente creo que tenemos dos semanas, ¿vale? Pero sí que entre sesiones vamos a hacer entrega de un poco de, oye, las dinámicas que pongamos sobre todo para sacarle provecho y que digamos, oye, pues esto he sacado un insat que aquí puedo trabajarlo, me funciona, o esta herramienta sobre todo ponerla en práctica para ver si realmente os puede ser útil, ¿vale? Pero luego como dices, oye, pues en este caso estamos muy bien, tenemos el pulso a las personas, etcétera. Todo lo que pueda ser iniciativas que os ayuden a sumar, que la gente crezca en la compañía, en la organización, que se sientan involucrados, que podáis hacer proyectos que la gente pueda participar a la hora de crearlos, etcétera. A la hora igual que vamos a ver a lo largo de las sesiones, porque ahora vamos a terminar de ver todo lo que tiene que ver con cultura de empresa y con la experiencia de empleado para desarrollar talento, desarrollar personas. Las dos siguientes sesiones van a ser más enfocadas a desarrollo de carrera y competencias. Hablaremos de esas conversaciones de feedback, hablaremos de las competencias necesarias de las organizaciones para que la gente siga creciendo. Y luego las otras dos últimas sesiones ya tienen que ver más con cómo comunicamos feedback y cómo estamos cerca de las personas, ¿vale? Entonces, ¿tenéis alguna duda? ¿Queréis comentar algo antes de que arranquemos con esta siguiente sesión? Y gracias también por participar y por compartir, ¿eh? A lo mejor sería como interesante tener un documento sobre todas aquellas acciones positivas que las otras entidades o las otras asociaciones están teniendo, porque puede ser como una manera de coger ideas, pero si solo las comparten contigo a lo mejor no... Ya, y si lo dedicamos hasta ahora a compartirlo, es cierto, pero ahí estoy contigo que quizá podemos ver en este... Con esta herramienta además, mirad los que hemos compartido que es el Jamboard, sí que podemos ir creando a lo mejor estas iniciativas que vamos haciendo, poder compartirlas y apuntarlas para que el resto a lo mejor podamos verlas. Me parece muy buena iniciativa. Quien quiera compartirlo me parece muy bien. Más que las negativas que todos tenemos en nuestras cosas, lo que sí que está funcionando sí que puede ser como para luego reproducir las demás. No, y muy buena iniciativa porque al final aprendemos mucho unos de otros. Entonces, voy a ver si preparo en el Jamboard una especie de documentito que sea sencillo para que lo podamos ir subiendo todos y todas que queramos, ¿vale? Y así de esta manera vamos construyendo una hoja de ruta que luego al final después de estas sesiones se descarga en PDF y se puede subir a la plataforma para quien quiera. Perfecto, pues muy buena idea. Gracias, milagros. ¿Alguien más que quiera compartir? Pues venga, vamos a arrancar. ¿Veis mi pantalla, verdad? A ver qué se está compartiendo, ¿lo veis? Sí, ¿verdad? Pues empezamos. Vamos a hablar sobre todo ahora de estas nuevas formas de trabajar, ¿vale? y todo lo que tiene que ver con esta experiencia de empleado que vimos en la primera sesión. Para ello es verdad que vamos a tocar muchos aspectos, luego nos vamos a centrar en lo que es la cultura y también identificaremos una herramienta para poner en práctica y sobre todo que estemos alineados y luego vamos a hablar de este tema. Y es cierto que seguro que en vuestras organizaciones os ha ocurrido que antes se trabajaba de una manera y ahora empezamos a colaborar de otras, ¿no? Aunque a lo mejor la presencialidad es algo muy importante para conectar y para estar ofreciendo servicio, ¿no? En cada organización. También es cierto que el hecho de que a veces puedes trabajar en remoto o puedes trabajar desde casa o deslocalizado, deslocalizada, la tecnología nos ha ayudado mucho a seguir conectados. ¿De aquí cuántas personas actualmente, ahora mismo, estáis trabajando en casa? Ponerlo por aquí por el chat para ver más o menos. Oye, mira, estamos en la oficina, estamos en la sede o estamos en casa para ver una media. En Zipo veo que estáis juntos y además con la parte de atrás se ve que estáis en la sede, ¿verdad? Mira, hoy en casa, en casa, en la sede, o sea, que vemos que también en la oficina, en casa, hay muchísima diversidad. Antes a lo mejor era más común que estemos todos desde casa, uy, perdón, desde la oficina y ahora, pues bueno, podemos manejar cierta flexibilidad. Algunos de vosotros a lo mejor tenéis el 100% de trabajar en remoto y no creo que sea muchas veces el caso, ¿no? Pero estas medidas de flexibilidad que a lo mejor tienes X días, que puedes estar en casa trabajando, etcétera, pues estamos viendo que ya empieza a funcionar, ¿no? Y que encima se agradece mucho para mejorarte más de lo que es la conciliación en ocasiones. Incluso cuando trabajas desde casa hay veces que te puedes concentrar, no tienes ninguna interrupción y puede funcionar muy bien, ¿no? Pues depende un poco de cada uno de forma individual qué tipo de vida tengamos y si tenemos espacio para poder trabajar en casa y no estamos solos o estamos solos. Hay veces que comparte, yo comparto muchas veces despacho en casa y me tengo que ir a otra habitación para que no nos interrumpamos con el ruido, ¿no? Entonces es cierto que estamos viendo que es una nueva forma de trabajar, que ya ha venido para, sobre todo, para cada compañía y cada organización está encontrando su fórmula. No creo que todavía tengamos la fórmula de no. Es que lo que funciona para todos son tres días de la oficina y dos días desde casa. Pues no. Yo creo que al final esto es un trabajo que cada organización en función del servicio que haga tiene que adaptarse. Y aquí también es verdad que hay muchos factores como el tema de liderazgo y la gestión de equipos que impactan mucho porque a la hora de trabajar en remoto desde casa, a la hora de gestionar personas y gestionar equipos muchas veces es hay que confiar plenamente en que las personas están trabajando, están haciendo su trabajo, hay un seguimiento de objetivos y las cosas siguen saliendo, ¿no? Porque es verdad que aunque la mayoría de las personas sabemos que somos responsables y que tenemos que trabajar y sacamos las cosas adelante, pues hay veces que no todo el mundo es así y también hay que establecer pautas y formas de trabajar para que se pueda permitir trabajar en remoto de esta manera, ¿no? Mira, aquí Mácula decía hablamos de los técnicos pero el personal de atención directa no puede realizar este tipo de conciliación. Por supuesto. O sea, aquí es verdad que en ciertos organismos, por ejemplo, organizaciones, también se pueden establecer dinámicas. Oye, pues aquellas personas que tienen que prestar servicio o directamente atención en presencial, pues a lo mejor X días a la semana o si tienen que conciliar porque tienen alguna cosa, si tienen un equipo que le dé soporte, etcétera, pues a lo mejor se puede plantear. Pero hay sitios que no, el trabajo es presencial y hemos vuelto un poco a esto. Pues fantástico. Al final es verdad que no hay una fórmula que va en función del servicio y el trabajo que hagamos, ¿no? Pero ya sabemos que la tecnología es algo que nos ha ayudado muchísimo en cuanto a la forma de trabajar y en cuanto a tecnología. Habréis podido ver muchísimas plataformas colaborativas. Ya estamos con Drive, con Google, pero es que hay muchísimas. Seguro que el Zoom lo tenéis ya súper trillado como se dice, que ya lo conocéis muchísimo, tendréis muchísimas reuniones por Zoom, pero tenemos Teams, tenemos Skype, tenemos muchísimas plataformas, ¿no? Y lo que ha ocurrido muchas veces es que el tener tanta variedad de plataformas nos ha hecho volvernos un poco locos y locas. Y no sé si os ha pasado a lo mejor que estáis trabajando y estáis en una reunión y vuestro jefe o vuestra jefa os quiere localizar por algo importante y de repente os manda un correo. Como el correo no lo habéis visto de forma inmediata porque estáis en esta reunión, de repente a lo mejor trabajáis con Teams o con Slack o con cualquier otra y se escribe por Slack. Si tampoco os localiza, al final lo último puede ser hasta un mensaje por WhatsApp y ya por último la llamada, ¿no? Al final ya van bombardeando por todos lados cuando uno a lo mejor está reunido y el tema de estar deslocalizados es que muchas veces no sabemos en dónde estamos cada uno, ¿no? Por eso hay técnicas como compartir los calendarios. No sé si los calendarios de trabajo los tenéis compartidos con la organización y eso es algo súper útil porque al final ves dónde está la persona, oye, pues si veo que es un calendario está reunido o reunida, pues me espero un poquito y luego le llamo o luego le escribo. O por el contrario para conciliar también muchas organizaciones lo que hacen es que comparten este calendario y a lo mejor dicen oye, pues yo a las 5 tengo que salir a recoger a los niños que luego vuelvo y me conecto. Pues bueno, perfectamente yo sé que a esa hora no le voy a poner una reunión, se la pongo luego más tarde o se la pongo antes. En el fondo es establecer también dinámicas de trabajo donde al final todo el mundo sepamos de forma transparente oye, pues qué está pasando con cada persona y dónde estamos sobre todo para ser mucho más productivos y no interrumpirnos, ¿no? Pero con tanta tecnología Pedro, ¿lo decías? No, estoy hablando con él. Pero es verdad que con tanta tecnología lo importante muchas veces es ponernos de acuerdo y conversar sobre qué herramientas son las que vamos a utilizar y cuantas menos mejor en el sentido de que muchas veces no diversificamos tanto que tenemos tantas licencias en activo que por un lado no es eficiente a nivel de costes y por otro también a nivel de trabajo también es mucho más eficiente trabajar con dos o tres plataformas cada una que nos sirva para lo que tiene que servir e ir también probando. Yo creo que también es muy importante ver qué herramientas y qué tecnología nos puede ir a ayudar. Sigo admitiendo personas que se van incorporando. ¿Cuántos de vosotros trabajáis con, de aquí por lo menos con tres herramientas de las que veis aquí? Tenéis Slack, tenéis Jira, Trello, Salesforce. ¿Cuántas conocéis? ¿Conocéis más de dos por lo menos? Sí, ¿no? Milagros, ¿today que estás asentiendo? ¿Cuántas utilizáis vosotros? Pues dentro del área de empleo sí que utilizamos la del Trello pero con el resto sí que también compartimos calendario, Teams, el Zoom, todas porque también trabajamos con Confe a nivel estatal entonces cada una utiliza una pero nosotros específicos dentro de empleo sí que utilizamos el Trello, por ejemplo. La parte es muy útil, ¿verdad? La Trello al final para los que no lo conocéis para la parte de gestión de trabajo, gestión de tareas, ¿verdad? Hay otra que se llama Sana también y te permite mucho a la hora de trabajar en equipo hay muchas iniciativas que van avanzando en un tablero digital, ¿verdad? Que es, oye, pues depende de cómo lo configures pero pueden ser, oye, tareas pendientes, tareas que vamos a hacer esta semana o que estamos haciendo en proceso y tareas que hemos finalizado. Oye, se han bloqueado también porque muchas veces hay una parte dentro de lo que es Trello que pones bloqueadas a la hora de estaponar alguna decisión importante y demás la puedes dejar en bloqueada para que esa tarea se desbloquee. Es una forma de gestionar trabajo que es colaborativa y funciona muy bien, ¿verdad? Nosotros con Zoom con Trello con Teams con Teams con Zoom al final estamos viendo que ya es algo que lo hemos naturalizado muchísimo en las organizaciones que funciona y sobre todo que las hace más ágiles que luego hablaremos un poquito de ello. Para seguir por el tema de herramientas a la hora de tener esta parte de trabajo híbrido las compañías de las organizaciones que trabajamos de una forma híbrida donde algunos días vamos presencial a la oficina otros vamos en remoto etcétera. Hay herramientas digitales y ya os pasaré también enlaces con información por si queréis mirar que lo que hace es que muchas veces acerca a las personas de una forma más en remoto y sobre todo con el espacio de trabajo. Lo que decíamos antes en el ejemplo de la reunión y imaginaros que tengo una reunión con dos personas de mi equipo y luego por otro lado me están escribiendo o estoy recibiendo mensajes que también son urgentes. Pues hay plataformas como en este caso es una startup que se llama SoCoco ya os la mandaré el enlace de ahí como está hay muchas que lo que hacen es una representación gráfica del espacio virtual como si fuera nuestra oficina donde aquí por ejemplo veis que tenemos un estudio una cocina una sala de conferencias tenemos una sala que estoy en foco por aquí en la esquina abajo a la derecha pone Focus Room pues bueno al final son una especie de oficina donde realmente yo tengo mi propio avatar mi propio avatar es mi propio muñequito que yo me lo puedo poner con mi nombre y demás digo oye mira pues estoy en reunión en este caso con Laura están Laura y yo reunidos en The Flat en esa sala pues fenomenal así cualquiera en vez de ver los calendarios es una forma un poquito más gráfica puedo ver dónde están cada una de las personas del equipo redistribuidas pero todo cuando tenéis diferentes sedes también es muy interesante y luego por otro lado también lo que tienes es que cuando estás en la reunión si hay varias personas en la misma sala como veis aquí en la sala que pone Rec Room que hay varias personas conectadas oye pues podemos poner nuestra cámara y ya de paso nos acercamos y nos vemos como estamos haciendo nosotros ahora esto simplemente para mostraros como realmente hay un avance muy fuerte en términos de espacio de trabajo y tecnología y como es muy importante cada vez más el sentirnos vinculados yo trabajo con compañías que están 100% en remoto trabajando todo el mundo y la parte de conexión humana la parte de estar cerca la parte de vernos como hacemos ahora la importancia de poner cámara es muchas veces porque te acercas realmente a la persona y sobre todo ya también te abre mucho camino para poder trabajar a nivel internacional ya no hace falta estar todos en el mismo lugar entonces pues bueno políticas de flexibilidad por ejemplo de oye pues en vacaciones si tenemos imaginaros 24 días laborales de vacaciones pero para verano me cojo 15 y yo quiero conciliar porque tengo hijos pequeños y tienen 3 meses de vacaciones y tengo una casa imaginaros en la sierra en la playa en el pueblo pues oye igual puedo trabajar mi compañía mi organización me da flexibilidad para poder trabajar desde ahí pues bueno la tecnología también está ayudándonos a que tengamos también más margen para establecer políticas de flexibilidad ¿vale? esto por daros algunas ideas y no sé si tenéis alguno de vosotras algo implantado de este estilo si habéis flexibilizado más vuestra forma de trabajar gracias a la tecnología o por el contrario oye pues esto todavía no lo habéis tocado ¿os habéis metido a trabajar este tipo de políticas de flexibilidad? de dar más flexibilidad a la gente en términos de a lo mejor en verano pueden teletrabajar desde algún lado algunos días o algo así o por el momento no tenéis nada de esto nosotros de cara nosotros de cara a la conciliación sobre todo por conciliación familiar y laboral llevamos pues también lógicamente a raíz de la pandemia todo esto también se instauró mucho más pero yo sé que tenemos trabajadores que durante los meses de verano por ejemplo que están con los niños pues están en trabajo están en casa durante todo todo ese tiempo y luego nosotros lo que tenemos es una modalidad mixta cada profesional me demanda en función de sus necesidades bueno pues lo que necesitan en definitiva y bueno pues hay personas que a lo mejor tienen dos días en semana el teletrabajo otras que es todo presencial bueno se va adaptando un poco a las necesidades que tiene cada trabajador o trabajadora y vamos mucho hacia eso al final es verdad que es más complejo porque a nivel de gestión de personas es más complejo porque hay muchísima diversidad en términos de necesidades pero luego es cierto que cuando puedes y lo haces de esta manera a la persona al final la tienes más cerca y vas un poco adaptando lo que necesita también es verdad que el puesto de trabajo depende de lo que hagamos pero eso está fenomenal gracias Carmen lo que Sonia estabas comentando que también tenéis por conciliación desde el COVID y las reuniones de coordinación que dices son 100% online en este caso Sonia entiendo que también nos permiten hacerlas desde cualquier lugar claro sobre todo lo que pasa que es lo que dice Isma que estaríamos hablando solo de coordinaciones de servicios trabajos de despacho que luego la atención directa en la residencia unidades de 10 y demás es imposible hay que estar ahí fenomenal pues estamos viendo y como al final este tipo de cosas al final lo vamos a ir adaptando y sobre todo de cara a esa parte que hablábamos de fidelizar el talento yo intento no decir mucho retener porque al final retener es como obligar a las personas a que estén en la organización fidelizar al final es poner las medidas necesarias para que las personas quieran trabajar con nosotros y este tipo de temas de flexibilidad es algo que está aumentando muchísimo en cuanto al interés a la hora de atraer talento no sé si os ha pasado en las entrevistas incluso que las personas ya preguntan bueno pero se puede teletrabajar o hay ¿por qué? porque esa parte de conciliación es muy importante Pedro coméntanos bueno nosotros actualmente estamos redactando un documento que ha pasado a nuestro órgano superior que es la junta directiva en relación al desarrollo laboral fuera de la oficina más que teletrabajo el teletrabajo sabes que tiene una serie de requisitos y aquí estamos adaptando un poco lo que es desarrollar el trabajo fuera de tu oficina saber la jornada laboral fuera de la oficina y llevando un documento donde se establece formato de solicitud responsabilidad de obligaciones y porque todo esto lleva también un requerimiento importante a lo que es trabajar fuera de tu despacho es decir saber que donde estás trabajando en tu domicilio en otro lugar que has pedido autorización no te puedes mover por el tema de prevención de riesgo por el tema de protección de datos es decir una serie de condicionantes importantes que nos ha hecho redactar un documento con todas esas variables para que los trabajadores tengan conocimiento de lo que se puede o no se puede hacer totalmente y aparte mira que importante porque no es solamente eso o sea es que al final la parte de la normativa legal y laboral es algo que también se ha tenido que ir adaptando con todos estos cambios y cuando dices lo del tema de prevención de riesgos bueno también lo estamos viendo que esto es sobre la marcha vamos viendo como este tipo de cosas están evolucionando y como la parte laboral y de prevención se tienen que adaptar para que todo esté en regla y todo esté bien pero es muy complejo y más cuando somos una organización grande a la hora de gestionarlo estas políticas ayudan mucho a tomar este tipo de decisiones a poder escalarlo muchas gracias pues avanzamos un poquito y sobre todo porque es verdad que hablábamos del rediseño del espacio físico y en este caso también con la tecnología por contaros un poco temas de tendencias de que está ocurriendo en la parte más de espacios de trabajo seguro que os ha pasado también que habéis readaptado mucho el espacio de trabajo a las necesidades actuales antes quizá prima y mamás pues que el espacio por lo menos sirva para una determinada forma de trabajar y ahora muchas veces cuando incluso estamos haciendo una especie de trabajo híbrido como decíamos en el caso de Carmen a lo mejor pues vemos que el espacio de trabajo muchas veces lo estamos utilizando mucho para volver a generar conexiones con las personas para que se establezcan vínculos para que nos veamos para que a lo mejor ya no sea que me meto en mi despacho ya que voy a trabajar a la oficina pues no voy a estar todo el día encerrada en mi despacho voy a ver a otras personas voy a interactuar con ellas porque al final es volver un poco a poner en valor y que cuando trabajas en una organización también es muy agradable trabajar con un equipo de personas que está detrás con la que generas vínculo y eso es algo que estamos poniendo mucho interés aquí he puesto aquí he puesto alguna fotografía porque en otro tipo de entornos el espacio de trabajo antes primaba mucho más la parte de la estética ahora lo que prima muchas veces es la funcionalidad del espacio no solamente por una parte de eficiencia de costes esto lo habéis visto como muchas organizaciones más tecnológicas imaginaros que de repente de tener a mil personas trabajando en la organización ahora tienen prácticamente al 50% trabajando en remoto porque pueden ser a lo mejor equipos técnicos de desarrollo etcétera y esta gente la mayoría de los perfiles de desarrollo tecnológico no quieren ir a trabajar a una oficina por lo cual ahí están encontrándose un problema incluso de oye tenían grandes infraestructuras a nivel físico de oficinas enormes etcétera que se han quedado vacías entonces ¿qué está ocurriendo? que luego hay aplicaciones tenemos por ejemplo Booker que es una startup que lo que se dedica es a eficienciar ese espacio de trabajo de oye pues yo saber que cuando vaya a la oficina voy a tener pues a lo mejor una plaza de garaje libre o me voy a poder sentar donde yo quiera me voy a reservar esta mesa porque a lo mejor lo que he hecho ha sido o bien me he alquilado una oficina más chiquitita porque no me hace falta porque no todo el mundo va a la oficina los mismos días he reducido costes ahí y lo que hago a través de aplicaciones tecnológicas como es este caso de Booker pero hay muchas más pues reservo mi espacio de trabajo me lo guardo si tengo una sala de reuniones también o incluso cuando tengo estas oficinas que están a medio uso muchas veces lo que hacen es oye pues lo vamos a abrir para espacio de co-working ¿qué significa? pues que pueden venir otras empresas a trabajar aquí a mi oficina o pueden venir aquí realmente a colaborar a otros entornos ¿no? esta parte se mezcla con el tema de los datos seguro que estáis hartos y hartas de escuchar la importancia que tienen los datos las organizaciones para todo ¿no? tanto la parte de políticas de gestión de personas como también el hecho de manejar el espacio de trabajo y aquí tenéis una referencia que posto en este caso lo que veis aquí arriba la interpretación de arriba este círculo así con rayas es un caso de estudio de datos de un estudio que se llama Estudio Banana no sé si lo conocéis Estudio Banana os pasaré luego las referencias también o las dejaré Estudio Banana es un estudio de diseño de experiencia de usuario pero aplicado también mucho al mundo de la arquitectura y el espacio de trabajo y tuvieron que rediseñar las oficinas de Macan ¿conocéis Macan? que es una gran agencia de publicidad pues en este caso rediseñaron unas oficinas que la sede la tenía en el Londres en base a cómo la persona se comportaba en el espacio de trabajo al igual que hemos podido hacer con el Employer Experience o la hoja de ruta que hemos trabajado de experiencia de empleado también es observar cómo las personas utilizan el espacio de trabajo para mejorarlo todas estas rayas al final que veis que interactúan unas con otras y demás consisten en que a las personas cuando activan a la oficina se les activaba en su móvil una aplicación que lo que hacía era registrar por dónde se movía de la oficina si ibas a un despacho si ibas a la cocina a cogerte un café si ibas a una sala de reuniones si ibas a un servicio si ibas entonces continuamente se iban generando patrones de movimiento y a lo mejor al final de la jornada se generaban como estos gráficos visuales que dices oye pues mira en todo este mes todo el espacio se ha utilizado de esta manera a lo mejor se ve en la gráfica como y ahora es pequeño lo veo muy bien porque es tan pequeñito oye la parte de las escaleras se utiliza muchísimo en la parte de cocina también donde la gente interactúa más es verdad que hay mucho movimiento en cambio en otras zonas de la oficina prácticamente ni se utilizan etcétera entonces vamos a rediseñar el espacio conforme lo que las personas utilizan más si vemos que por ejemplo cosas que suelen ser muy prácticas y que a lo mejor os ha pasado la oficina a la hora de comer todo el mundo en el comedor porque la gente prefiere traerse comida etcétera estamos viendo que no cabemos todos en determinadas horas venga hacemos diferentes turnos de horarios para que la gente quepa los comedores tal oye pues aún así tampoco bueno pues igual tenemos que rediseñar este espacio porque la gente lo utiliza porque luego se quedan trabajando ahí porque luego entonces simplemente aprovechar el espacio para que también esa experiencia a la persona sea mucho mejor ya sea un espacio chiquitito que lo readaptas espacios de co-working al final en los que tienes que ir o por el contrario oficinas que son muy grandes que las puedes reaprovechar pero esto simplemente por ir dándoos algunas ideas y hay otras mucho más prácticas que aquí la quería traer que era por ejemplo no sé si conocéis la The School de Stanford la escuela de diseño de Stanford ellos lo que hacen es que es un espacio muy creativo por un lado porque se dedican a esto pero lo que hacen es que aprovechan el espacio brutal entonces todo lo tienen por raíles esto lo podéis ver en la web y demás que viene yo creo que viene a lo mejor reflejado pero si lo ponéis en internet o salen fotografías y directamente lo que es es que no tienen muros no tienen la separación de las salas de reuniones de las salas se hacen a través de raíles que van por el techo y tú vas generándote con diferentes paneles tu propio espacio de lo que necesites los muebles tienen ruedas por lo cual al final tú si te hace falta silla te hace falta un sofá te hace falta una pizarra gigante lo que sea lo vas poniendo con los muebles que tú necesitas que luego encima se pueden plegar para no ocupar espacio y son todos espacios muy colaborativos para trabajar es verdad que por ejemplo luego tiene otros inconvenientes el ruido o sea los paneles al ser tan finos que van por raíles pues no están aislados para una reunión de comité de dirección etcétera pues igual no es el sitio pero para reuniones de trabajo espacios colaborativos que te hace falta una sala más grande una sala más pequeña son espacios que tú mismo vas adaptando y esto es algo que también estamos empezando a ver y luego la fotografía que tenéis donde veis gente trabajando esta es una fotografía real de ISDI que es la compañía donde estuve trabajando yo en mis últimos 5 años es una escuela de negocios digital y ahí lo que hicimos fue romper todos los hilos de trabajo cambiamos mucho la forma de trabajar y las energías entre equipos se quitaron los despachos que es algo que tampoco ya es tan novedoso que es algo que ya se hace mucho pero el espacio se generó directamente en que tú ibas a la oficina cogías el primer sitio que te encontrabas y te sentabas ahí ¿qué queríamos provocar? que trabajaras con gente de diferentes áreas de negocio que también interactuaras con otras personas y que os conocíais también y luego por último luego el tema de oye cuando estoy en esa parte abierta en este open space que llamábamos es un espacio para oye si me quiero concentrar me puedo poner incluso hasta unos cascos y estoy trabajando pero también tengo cierta flexibilidad para poder hablar con otras personas y el aprendizaje era mucho más rápido ahí sí que comprobábamos que la gente entendía muchísimo lo que era el negocio lo que se hacía en qué estábamos trabajando cada uno de nosotros y funcionaba muy bien pero es algo que ya se está viendo de forma muy habitual pero para ir un poquito más al grano y sí que es cierto que es la parte más de cultura de trabajo porque esto al final marca muchas veces la parte de cultura habéis oído hablar de organizaciones ágiles ¿verdad? ¿os suena a organizaciones ágiles? sí seguro que aunque sea la parte de metodología etcétera pues bueno sí que voy a traer esto aquí a consonancia porque muchísimas veces lo que estábamos viendo y disculpad que no quería compartir es que las organizaciones ágiles yo creo que prácticamente nos estamos readaptando todos hacia trabajar en organizaciones ágiles ¿qué significa esto? que están centradas en las personas ¿por qué? porque al final nos hemos dado cuenta y yo creo que es algo donde estamos poniendo muchísimo el foco en cuidar al talento cuidar a la gente queremos que la gente crezca en las compañías y sean parte del proyecto pero sobre todo estamos creando equipos en red muchas veces lo que veíamos es que a lo mejor lo tenéis de esta manera de rediseñado el diseño organizativo es oye pues tengo este equipo este otro equipo este otro equipo vamos por áreas ¿no? ahora lo que estamos viendo es una nueva esto lo voy a dejar ¿vale? y como lo vais a tener compartido no hace falta que toméis notas y demás que lo vais a tener pero sí que estamos viendo que hay una nueva forma de trabajar y es esta esto veis que y voy un poquito rápido para ir un poco a la parte de cultura que quiero trabajar hoy ¿vale? veis esta parte de aquí que estamos viendo como si fueran células ¿verdad? estos colores etcétera este caso es una gráfica que representa una organización que lo que hace es que trabaja con equipos multidisciplinares y ha cambiado la estructura del diseño organizativo voy a tener el departamento de marketing departamento comercial departamento de tecnología o lo que sea lo que hace es oye voy a dividir mi organización en proyectos por lo cual a lo mejor dicen oye cojo cuatro siempre va a haber departamentos y áreas ¿vale? porque al final vuelves a tener especialidades donde tienes que seguir formándote y creciendo pero lo que hacen es que trabajan por proyectos y cuando trabajas por proyectos esto lo podemos hacer todos incluso por también iterar y probar lo que haces es que empiezas a colaborar con las personas desde el principio del proyecto desde el requerimiento que tenemos imaginaros que tenéis una para el tema de implementar una nueva forma de trabajar mucho más digital en la organización ¿vale? tenéis un proyecto que es este en vez de coger y hacerlo desde el departamento de estrategia o desde el área comercial o desde el área a ver qué podemos hacer de lo que sea coges y creas un equipo multidisciplinar formado por diferentes personas de diferentes perfiles que tienen el mismo objetivo y desde el principio empiezan a colaborar juntas en este proyecto ¿esto se lleva a cabo por qué? por dos maneras por un lado muchas veces a la hora de los que trabajamos en gestión de personas nos piden oye en marketing hace falta alguien en tecnología hace falta alguien y vamos trabajando un poco por áreas en este caso es bueno pero ¿en qué proyecto va a trabajar? ¿qué va a hacer? cuando trabajamos por proyectos lo que ocurre es que hay dos cosas la velocidad y el tema de metodologías ágiles nace mucho también para dar un servicio en el mercado que cada vez es más rápido y más demandante y luego también para mejorar nuestra competitividad ¿qué significa esto? que hay ocasiones también que encontramos que dos equipos diferentes pueden trabajar para el mismo proyecto y para qué pensáis que se puede hacer esto tener a dos equipos trabajando para el mismo proyecto porque si lo pensáis con la lógica es como oye igual es un poco ineficaz tener a dos equipos para trabajar en el mismo proyecto ¿por qué pensáis que se puede hacer esto? ¿qué lo están haciendo? en este caso por ejemplo para que lo veáis un poquito gráficamente estas dos células que tenemos arriba y izquierda que están como juntas por un círculo ¿vale? esa línea verde que las abarca imaginaos que son dos equipos de proyectos trabajando en el mismo proyecto pero en equipos diferentes ¿a qué pensáis que se puede deber? sabemos que por un lado hemos dicho que el tema de la velocidad de la entrega es muy importante ¿se os puede ocurrir algo? ¿no es muy lógico? pues os cuento porque aquí esto es importante de cara a cuando tenéis mucha prisa para lanzar un producto o un servicio al mercado o queréis testar algo si realmente lo que hacemos es que ponemos un equipo a trabajar en esto ok el resultado final va a ser bueno o lo mejor que puedan etcétera cuando tienes a dos equipos trabajando en lo mismo que están aislados que no colaboran sino que son dos equipos separados lo que realmente estamos viendo es por un lado la velocidad de entrega a lo mejor un equipo termina antes ad hoc la solución antes o no y por otro lado estás poniendo en el mercado poniéndola a solucionar dos problemas que el enfoque es el mismo pero la solución va a ser distinta con lo cual tienes más probabilidades de que una funcione ¿vale? esto para que veáis tendencias en diseño organizativo que no nos vamos a meter justo en esta sesión ahora específicamente para que veáis cosas que están funcionando y que podemos aplicar muchas veces cuando queréis resolver un problema o queréis tener más soluciones más creativas a algo que podéis implementar coger dos equipos y testarlo porque tenéis más soluciones y seguramente sean muy diferentes la una y la otra ¿vale? pero como veíamos el primer día hablábamos también dentro de lo que es la metodología ágil de la importancia de eso que decíamos de volver a los orígenes hablábamos de volver a rescatar ya no va de tecnología de prácticas de metodologías de trabajo sino de empezar a trabajar con estos valores y eso es algo que hacemos todos y todas o que tratamos de hacerlo en las organizaciones ese match que hablábamos la primera sesión de ya sea las entrevistas de trabajo cuando mostramos la cultura que tenemos los valores con los que trabajamos y esa parte de saber o conocer si la persona que vamos a contratar tiene los valores de la compañía o no y se adapta a lo que nosotros necesitamos y por el contrario nosotros también nos adaptamos a lo que esta persona está buscando entonces empezar a trabajar con estos valores compartidos con el propósito compartido con la visión compartida va a ser algo clave en un mundo en el que la velocidad a la que estamos yendo es exagerada o sea ya cada vez tenemos menos tiempo para pensar vamos implementando ensayo-error ensayo-error bueno lo veíamos en la primera sesión el tema de la ansiedad y el estrés por esta rapidez que se está produciendo es un tema que se está tratando en las organizaciones o que nos queda mucho recorrido por lo que es importante por lo cual el volver a trabajar desde estos valores desde estos principios es algo clave cuando trabajamos una cultura de innovación que vamos a ver ahora y ahora vamos a ir a la parte más de cultura que esto sí que me importa que es la parte de la práctica cuando hablamos de cultura empresarial y organizativa y el impacto de la gestión de personas ¿qué me podréis decir? ¿qué es para vosotros y para vosotras la cultura de compañía? ¿alguien que quiera compartir? y que no haya hablado así aprovechamos para conocernos simplemente decir vuestro nombre y oye pues para mí cultura de empresa o cultura organizativa es esta ¿qué es para vosotros que somos aquí 26 personas? a ver ¿quién se anima? Carmen ¿estás aquí? Carmen de la llave ah eres tú es que te tengo aquí con la cámara vale perdón ya he hablado gracias Carmen además que te tengo aquí chavales es que justo he visto tu correo ahí perdona Ana Ana cuéntanos recuérdanos de dónde vienes por fin hola buenos días vengo de Futucan soy compañera de Carmen a ver la cultura organizacional en Futucan la entendemos como los comportamientos los comportamientos tanto evidentes como tácitos que se tienen en una organización y que ponen y que expresan cuáles son los valores de esa entidad vale no me estoy explicando bien me reconfiguro para nosotros es que de hecho nosotros hacemos mediciones de cultura organizacional y analizamos si hay una cultura orientada al clan o orientada a mercado y diseñamos luego nuestro plan estratégico también está influenciado por los resultados que por las impresiones que obtenemos de ese análisis de la cultura organizacional entonces cuando hacemos ese análisis lo que queremos ver es si hay una congruencia entre el propósito que tiene Futucan la misión la visión y los valores que se supone que defendemos si hay una congruencia entre todo eso y los comportamientos que luego tienen las personas que trabajamos en Futucan y la propia entidad respecto a las personas apoyadas respecto a los profesionales etcétera 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 entonces para nosotros la cultura organizacional sería como ese intangible que está ahí presente todo el rato pero que si lo analizas te puede dar pistas muy interesantes acerca de hacia dónde vas caminando o acerca de en quién te quieres convertir ¿y cómo lo ligas esto además has muy bien explicado Ana cómo lo ligáis a esa parte de gestión de personas o sea qué importancia tiene además la cultura claro porque si tú quieres un equipo potente que sea leal al propósito de la entidad que se sienta motivado y vinculado con ese propósito que sus comportamientos estén alineados a los valores de la de la fundación ¿no? ya cómo queremos transmitir nosotros de cara a la sociedad pero también de cara a los beneficiarios de nuestros servicios pues tienes que tener presente todos esos elementos de la cultura organizacional e identificarlas y saber cuál es tu cultura presente y cuál es la cultura futura para mí es muy clave también no solo saber cuál es la cultura presente en Futucam la actual sino la cultura que queremos a futuro en qué nos queremos convertir porque eso te va a determinar estratégicamente qué acciones qué proyectos qué programas tienes que poner en marcha para ir trabajando totalmente pues Ana lo primero enhorabuena porque también trabajar en términos de cultura y demás algo que bueno no sé vosotros en el resto si estáis muy habituados a medir la cultura hacer hojas de ruta en términos de cultura pero es algo que te da una visión estratégica como decías también y te reengancha con esos propósitos valores ahora vamos a ver una herramienta para trabajar la cultura que podéis al final sobre todo ahora estamos viendo un poco el bosque luego nos meteremos también en el árbol pero ahora mismo estamos queriendo ver el bosque para ver dónde estamos cada uno de nosotros y desde ahí poder establecer hojas de ruta ahora vamos a trabajar una herramienta que vosotros que ya trabajáis con herramientas para medir cultura y demás que ahora me comentáis si la conocéis fenomenal porque así podemos interactuar y enriquecerla ¿vale? y si no pues es una herramienta más y si queréis compartir luego a posterior a futuro la vuestra y cómo lo hacéis pues súper bienvenido porque al final es una manera de enriquecernos todas y todos ¿no? entonces ahora lo que vamos a hacer os vamos a mostrar bueno primero esta definición de cultura hay muchas definiciones de cultura y Ana en este caso lo has dicho bastante bien me gustaba porque al final hablabas de esa parte de valores de normas de formas de comportamiento que tenemos en las organizaciones que al final es lo que nos diferencian unas de otras ¿no? ligadas por ese propósito pero en el fondo a mí me gusta mucho decir que es como la personalidad que tenemos las organizaciones tú cuando vas a un sitio ya simplemente por observar cómo te atienden si te sonríen si la gente está contenta o no cómo se habla la gente si hablan con respeto si escuchan gritos si al final uno cuando llega a un sitio da igual que es una organización un comercio directamente ya puedes ver cómo se vive esa cultura ¿no? y hay muchos casos de cultura de éxito de organizaciones no sé si conocéis zapos pero bueno hay muchos libros de cultura que se deja al final que son muy bonitos y muy interesantes ¿vale? y hay técnicas hay herramientas para empezar a medir la cultura y es importante medir la cultura porque al final es un poco una forma de tener una visión compartida como decías en este caso Ana de oye pues tenemos una visión compartida de que sabemos hacia dónde vamos dónde estamos primero y hacia dónde queremos ir y que ese futuro sea algo que nos ilusione y donde nos sintamos parte también y queramos seguir caminando juntos ¿no? con lo cual os quiero presentar esta herramienta hay muchas para trabajar la cultura yo trabajo mucho con esta porque el modelo es un modelo muy fresco en el cual lo más importante de todas las herramientas yo creo que lo más importante es el diálogo que se genera en estas reuniones ¿vale? más allá de la propia herramienta lo que importa es el diálogo los insets que sacamos y luego que son muy prácticas porque trabajas una hoja de ruta os lo voy a enseñar de dos maneras ¿vale? lo tengo en español y en inglés os voy a contar el ejemplo porque a lo mejor veis el principio gráfico ¿conocéis el modelo de cultura? bueno, todo el mundo seguro ¿conocéis Spotify? sí, ¿verdad? Spotify al final no deja de ser es una organización con la sede creo que la tienen en Holanda trabajan muchísimo con metodologías ágiles y esta es la forma que tienen ellos de trabajar la cultura y esta herramienta la he llevado a comités de dirección a empresas de muchísimos sectores totalmente diferentes y lo que decía lo importante es ese diálogo que se genera entre ellos ¿no? ¿en qué se basa y por qué estamos trabajando la cultura en estos dos parámetros que veis aquí? como veis hay una parte que se llama autonomía y otra que lo llaman alineamiento para mí alineamiento y cómo lo trabajo es la parte de compartir de comunicación cómo comunicamos a los equipos la gente está informada de hacia dónde va la compañía del propósito que tenemos de los valores que tenemos de los comportamientos que se esperan de lo que está ocurriendo en cada una de las áreas de la compañía y compartimos como antes también decía en este caso era Lucía que nos comentaba ¿no? que no, en el equipo era tú Lucía que compartías que oye que compartís formas de trabajar pues lo más importante en este caso es eso alineamiento es que todas las personas sepan hacia dónde va la empresa y qué dinámicas tenemos para compartir ¿vale? y luego la autonomía es oye qué modelos de gestión a nivel de liderazgo cómo es el estilo de liderazgo de la organización para realmente poder gestionar el talento y gestionar a estas personas ¿vale? que esperamos antes al principio hablábamos de oye cuando trabajábamos en remoto desde casa o deslocalizados es muy importante la confianza o sea saber que la persona aunque no la tengo delante está trabajando y está cumpliendo y está haciendo su trabajo en su horario etcétera ¿no? pues la autonomía va de esto va de confiar en las personas de los equipos para que sobre todo aporten lo mejor que saben hacer que en el fondo cuando contratamos a alguien es para que venga a aportar valor a la compañía o a la organización porque les necesitamos para cumplir una determinada función pero también hay que dejarles espacio para que vengan a hacerlo ¿no? entonces bajo estas dos variables como es alineamiento y autonomía ¿qué nos encontramos? cuatro tipologías de compañías hay compañías y sobre todo aquí os digo que penséis en vuestra carrera laboral si tenéis algún ejemplo cercano que lo habéis vivido hay compañías en la cual por un lado no se comparte muchísima comunicación tampoco te dan pues si a principio te contratan sabes lo que vas a hacer pero luego realmente tampoco te involucran demasiado y no hay mucha comunicación y por otro lado tampoco te dan mucha autonomía tú vas a hacer este trabajo lo tienes que hacer de esta manera y ya está es esa parte donde además hay mucho micromanagement micromanagement en cuanto a que tienes un jefe una jefa que continuamente está revisando lo que tienes que hacer te está diciendo cómo hacerlo te está persiguiendo venga que tienes que entregarlo ahora venga que tienes que entregarlo ahora que al final tienes muy poquito margen para respirar y para la creatividad hay compañías hay compañías que en este caso son las que decimos que están en el primer cuadrante donde la cultura es indiferente porque no importa y donde la forma de gestión está como muy coartada y el liderazgo es muy de venga se hace de esta manera y no puedes mejorar ¿vale? imaginaros en este caso yo que sé cuando hablábamos siempre de ejemplo de ponerse ellos o repartir por ejemplo no sé si lo habéis hecho alguna vez pero habéis repartido alguna vez propaganda cuando eréis más jovencitos más jovencitas es de hecho de oye pues si he estudiado la carrera o no me dan un taco de panfletos así de la pizzería de la esquina de casa y cojo y me pongo por la calle a repartir lo único que sé es que mi objetivo es que tengo que repartir todo este taco de panfletos antes de volverme a casa ya está es mi objetivo para eso me han contratado y ya está ¿el compromiso cuál es? bueno es muy práctico es oye hago este trabajo porque tengo una finalidad que a lo mejor imaginaros que sois adolescentes queréis comprar una moto pues eso es el objetivo y en casa no me compro la moto pues me la voy a comprar yo me saco las castañas y me lo busco de esta manera entonces al final es un trabajo donde tampoco te dicen oye puedes hacerlo mejor o esto que estás repartiendo es importante por esto no te involucran haces un trabajo y ya está siguiendo esta línea tenemos organizaciones donde por el contrario dan muchísima comunicación se gastan muchísimo dinero en marketing la comunicación es algo donde al final se celebran eventos se habla muchísimo de hacia dónde va la compañía todo el mundo sabe lo que va a hacer el futuro los valores están por todas las paredes etcétera pero luego por el contrario dan muy poca autonomía a las personas esto para que os hagáis una idea suelen ser empresas que o bien son muy grandes multinacionales suelen ser donde hay una estructura muy importante y muy definida en los procesos muy definidos pero el trabajo siempre se hace así esa frase de ¿por qué se hacen así las cosas? pues porque siempre se ha hecho así ¿y por qué se ha hecho algo? ¿por qué tengo que hacer esto? pues porque lo digo yo no hay ninguna explicación lógica del estilo de liderazgo suele ser muy autoritario esto funciona siempre así tenemos que conseguir esto y hay que hacerlo de la manera que yo te digo con lo cual esa persona que viene a aportar valor a crear nuevas formas de trabajar o a poder aportar algo diferente tampoco tiene mucho espacio ¿vale? suele ser una cultura más de conformismo oye pues a lo mejor imaginaros tengo un buen sueldo una buena reputación la compañía es muy buena muy reconocida pues ya está estoy feliz y fuera por el contrario ¿qué ocurre? y ya nos vamos un poco hacia abajo compañías que realmente dan muchísima autonomía a la gente pero muchísima tú llegas ahí te dan tu portátil ya sabes cómo trabajar confiamos plenamente en ti estupendamente eres el mejor o la mejor para trabajar en esto pero por el contrario no comparten mucha información y en no compartir mucha información en este caso suele ser o bien porque es un modelo startup que eso es muy conocido como las startups de repente crecen y cambian de estrategia de un día para otro porque se tienen que adaptar el producto o el servicio porque tienen que ir muy rápido etcétera y no les da tiempo a consolidar la comunicación con lo cual son empresas que suelen ser a nivel interno muy caóticas donde es verdad que creen mucho en ti te dan mucha autonomía y confían mucho en ti pero luego la forma de trabajar es un follón yo aquí por ejemplo tengo experiencias trabajando en organizaciones donde realmente pues se han contratado muy rápido entonces hace falta procesos hace falta mucha comunicación para que la gente sepa lo que tiene que hacer hace falta pues por lo menos crear ciertas formas de trabajar muy atadas para que la gente pueda saber hacia donde va y comunicar sobre todo en temas que no son tan complicados pero que simplemente comunicando haciendo la compañía haciendo dinámicas de equipo etcétera se soluciona mucho y por último al final esas compañías que llamamos culturas como mucho más innovadoras son aquellas que tienen en cuenta las dos cosas dan autonomía a las personas pero que significa también hacen seguimiento hablan con ellas las cuidan esa gestión del talento que estábamos diciendo ahora que es importante y por el contrario también comunican constantemente y les hacen participe de ese camino de hacia donde va la compañía que estamos haciendo celebramos los éxitos etcétera para que lo podáis ver de otra manera os lo explico de esta forma y ahora ya os pregunto volvemos con las dos variables y para que veáis en este caso un caso que hace falta cruzar un río en las organizaciones de abajo directamente no hay nada ni siquiera se sabe para qué cruzar el río ni qué hay que hacer cuando comentan cuando vamos a las organizaciones hacia arriba en este caso cuando te dicen tenemos muchísima comunicación sabemos perfectamente que hay que cruzar el río pero ya te están diciendo cómo hacerlo te dicen construir un puente ya está tú vas ahí y vas a construir tu puente en cambio por el contrario las organizaciones que decíamos mucho más startup de emprendimiento es oye contrata a todo el mundo está preparado pero oye espero que alguien esté pensando por lo menos en el problema del río o sea ya cada uno va a su bola y luego por último es verdad es oye pues organizaciones que te permitan oye este es el problema esta es la solución que queremos llegar queremos cruzar el río ahora definir vosotros que sois las personas que tenéis el talento y la capacidad y demás cómo podemos hacerlo ahí es donde se genera la innovación y vuelvo un poco al tema de las estructuras de organizativas donde realmente veíamos y os hacía esta pregunta de por qué van a tener dos equipos trabajando en el mismo proyecto y en el fondo va de esto va de buscar soluciones diferentes a problemas que hoy en día también están siendo diferentes ¿lo entendéis bien en el diseño? ¿sí? ¿veis las cuatro tipologías de organización? ¿se entiende bien? vale vamos a ir y os voy a buscar aquí en el jumpboard que teníamos ¿vale? os lo voy a compartir en el en el chat que aquí tenéis todos acceso el enlace ¿vale? por si no lo tenéis a mano lo compartimos aquí para que también sigamos familiarizándonos y lo bueno de esto es que luego lo vamos a poder descargar y compartirlo con todos vosotros ¿vale? si nos metemos en el jumpboard a ver vais accediendo ya os veo ya no tenemos problemas ¿verdad? ya se puede acceder ¿qué entendemos por cultura? ya lo hemos visto pero sí que veis en esta parte mientras vais accediendo os voy contando la idea sería cada uno de vosotras además aunque trabajéis la misma organización está muy bien también porque es un punto lo importante es hacerlo eso compartir la visión ahora os cuento un poco cuando finalicemos en qué consiste la práctica de esta semana ¿vale? pero la idea es que en este cuadrante que hemos estado explicando ¿dónde os veis? o sea ¿cómo veis vuestra organización en términos de cultura? oye pues mi organización a día de hoy yo considero que está en torno a pues sí muy bien transmite mucha comunicación pero todavía no me siento que nos den suficiente autonomía a la hora de trabajar entonces yo puedo coger un post-it de aquí ¿vale? no hace falta ya escribir nada en el post-it ¿vale? lo puedo hacer pequeño grande como veis en estas flechitas lo que sea y me lo llevo ¿vale? y esperar que me lo llevo aquí digo yo pues mi organización yo creo que está aquí y no me deja porque no es transparente no estoy liando yo disculpadme que me he venido muy arriba con esto no se puede bueno lo quiero pegar aquí ¿vale? es simplemente posicionar y si no cojo el boli y me pongo aquí ¿vale? aquí está mi organización cojo boli ¿no? boli es el de arriba ¿vale? disculpadme y simplemente hago una X ¿vale? para ver dónde estamos en términos culturales ¿ok? pensar en la organización en la que trabajáis actualmente y decir oye pues yo pienso que en términos de cultura cómo nos están dejando trabajar cómo nos comunican cómo están simplemente para ver un marco a ver sale un mapa de cómo consideramos nosotros de forma individual en nuestra organización luego la idea es hacer este ejercicio en nuestra propia empresa ¿vale? en nuestra propia organización con el equipo multidisciplinar o bien con el mismo que habéis trabajado o yo diría que lo hagáis con otros y puede ser con comité de dirección o puede ser con con un equipo que realmente puede manejar la cultura ya les digo para qué ¿vale? ¿os manejáis con el boli? ¿veis aquí el bolígrafo? podéis coger diferentes tipos de rotuladores poned aquí rotuladores aquí al principio me veis mi cursor mira si has conseguido pegarlo maravilloso y si no os apañáis con boli vais escribiendo ¿vale? vamos a ver un mapa de calor de cómo están las diferentes organizaciones en las que trabajáis ¿vale? los que compartís ordenador pues también es verdad que podéis dialogar de oye pues cómo nos vemos y borro la mía para no alguno está modelo muy startup por lo que veo también que da mucha autonomía mucha autonomía pero o bien vais muy rápido o bien no se comparte y no pasa nada si se descuadjeringa el diseño que luego me quedo haciéndolo ¿vale? pero sí que es importante el ir viendo ¿estáis conectados? no habéis tenido ningún problema ¿no? de conectaros ya veo que no me decís nada con lo cual y al final también esto es bueno para tocar digo lo del bolígrafo porque muchas veces es más fácil pintar una raya exactamente coger con el bolígrafo y pintar una raya que arrastrar el post-it para este ejercicio exactamente no pasa nada que te voy la imagen para otro lado bueno aquí también va a ser muy bueno cuando comencemos la sesión siguiente por lo menos la primera media hora como tenía que estar estructuradas las sesiones ¿vale? es que la primera media hora muy bien es el hecho de compartir también ¿vale? o sea si todas las organizaciones estáis en un lado vamos a ver si luego esto concuerda con realmente lo que tenéis en la empresa ¿vale? en la organización real pero bueno muy bien posicionadas la gran mayoría esto os aseguro que en empresas tradicionales no suele ocurrir ¿eh? como quedan cinco minutos ¿vale? quiero llegar a tiempo Pedro coméntame cuéntanos bueno es cierto que por lo que se ve muchas empresas damos mucha comunicación mucha autonomía en el trabajo pero la realidad de estas entidades es que al final existe por lo menos en el sector que yo me muevo antes de ser una persona con discapacidad existe pues mucha mezclanza entre lo que es la gestión estratégica y la gestión día a día de la organización eso implica que la toma de decisiones la cultura organizativa muchas veces se va implicando diferentes sectores que no le corresponden y esta mezcla lleva a que la cultura aunque haya mucha comunicación aunque haya mucha autonomía después se van produciendo roces o se va coartando la toma de decisiones o se va a incidencia de otro aspecto en la toma de decisiones o esa autonomía no se alinea después con el propósito que tiene la organización o la realidad que tiene la entidad en cada momento entonces yo incluso lo he pintado en un punto en medio porque después al final hay muchas circunstancias que aunque se llega mucha comunicación y mucha autonomía después hay obligaciones que las limitan al final Pedro gracias por compartir porque luego te das cuenta también que depende de donde hagamos la foto si esta foto por ejemplo la sacamos a una reunión de comité de dirección y tienen que posicionarse y tal a lo mejor hay una visión pero luego te vas un poco a un área determinada de la organización y la visión de donde se ven ellos como cultura organizativa es totalmente diferente por lo cual al final estos son al final no dejan de ser subjetivo por un lado pero también es como el caso anterior de un poco el paralelismo con el taller que hicimos de Employer Experience también esa dinámica que ocurre que a partir de ahí lo importante es ver donde estamos por un lado donde consideramos que estamos pero donde es prioritario trabajar por eso decía que más allá de la herramienta esos diálogos que se generan en la reunión son claves o sea de decir bueno a lo mejor yo he visto a CEOs que se ven como nosotros damos muchísima autonomía a las personas digamos bueno mira no comunicáis nada no dejáis hacer se enteran de cosas que dicen ostras mi percepción era determinada no era una pero luego la percepción muchas veces no son realidades hay que basarlas en hechos que luego por eso se complementa con muchas más acciones y por eso al final lo importante es priorizar muchas veces no podemos comernos el tiburón de golpe si por lo menos establecer ahora estamos aquí oye si queremos seguir manteniendo queremos mejorar que tenemos que hacer y si solo macheas con lo que hicimos de experiencia de empleado sale una hoja de ruta a lo mejor que te marcas un plan anual que puede ser fenomenal vamos a poner el foco en ya no solamente en una parte determinada pero lo que veíamos en el caso de una compañera que nos comentaba el tema de la parte de desarrollo que importante es para que la gente no se queme bueno pues vamos a ver en términos de cultura también que está pasando alinearnos mucho lo que hacemos voy a explicar si queréis el ejercicio para esta semana y ahora tenemos porque tenemos dos semanas Sergio querías compartir además te saludamos que hoy no te he visto una pregunta muy rápida María recordaros donde está Sergio porque así aprovechamos también para ir familiarizando yo lo he puesto en la parte superior derecha no, pero de organización sí, un poquito hacia el medio y te digo por qué pues tengo la sensación cuando pienso en nuestra organización de que la cultura puede variar un poquito en función del perfil hay perfiles a los que se les comunica un montón por parte de dirección o coordinación o así y hay otros perfiles que yo creo que no es que se tengan desatendidos ni mucho menos pero la comunicación es menor al menos por mi parte que yo soy coordinador de ese área o sea que yo ahí hago autocrítica y entiendo que igual eso lo tengo que mejorar entonces estaba pensando en si podemos tener como diferentes tipos de cultura dentro de la organización en función del perfil en que estemos pensando mira, justo es buena pregunta ¿por qué? ¿qué ocurre? que la cultura es única y la cultura la vivís en el día a día de la organización lo único que ahora de ponerla en un plano es como la contabilidad que dicen que al final no deja de ser fotografía en un momento determinado entonces yo ahora puedo ver porque estoy en el momento en el cual imaginaros que es enero que han subido sueldos en la organización me ha tocado me han subido el sueldo tengo un reto pues lógicamente voy a puntuar diferente a que a lo mejor estoy en un momento dado donde oye no me han subido el sueldo llevo años esperándolo estoy más quemado más quemada por una situación mía determinada que va a afectar lógicamente a cómo lo veo pero luego es cierto que a nivel de por eso trabajamos un poco desde arriba de oye vamos a definir aunque sea en un grupo de coordinadores o de dirección cómo consideramos que está la compañía y compartimos visión todos de oye algo que para mí me parece muy lógico que yo la veo que está fenomenal desde otro área de la empresa pues igual es distinta y cómo lo que podemos hacer es oye simplemente darnos cuenta de ciertos insights como acabas de decir de o pues veo que a lo mejor hago esa autocrítica y pienso que si a lo mejor mejoro la comunicación en esto y qué significa mejora la comunicación que eso es otra ya otra historia pero es directamente empezar a hacer palancas con pequeñas acciones que nos lleven a hacer pequeñas mejoras que impactan mucho a la gente no voy a seguir caminando día a día y esto es algo vivo el tema de la cultura de empresa es algo vivo la conformamos entre todos y todas el hacer partícipes a las personas en estos talleres como comentaba antes también nos compañeras pues es muy gratificante porque primero dices bueno ya sé que están trabajando en algo que nos va a afectar a todos y encima es algo que realmente podemos participar y podemos tomar iniciativa o sea generar estos entornos donde podemos dialogar hablar y discutir sobre temas que nos importan también son pequeñas acciones o sea que muchas gracias Sergio y luego el próximo día veremos qué ha pasado porque esto cuando lo viváis en vivo en vuestra propia organización seguro que los insights que sacáis os encontráis de todo pues bueno esto es para que veáis un poco cómo funcionaba el hecho de trabajar este tema de culturas luego te permite pues eso activar ciertas palancas que decíamos y esto lo voy a dejar en un documento aparte de la plataforma pero también para que lo tengáis y ya como la sesión está grabada también lo vais a poder ver por una serie hacer lo mismo reunir un equipo en torno a eso una hora, hora y media no más de ahí explicar la dinámica el para qué oye compartir visión queremos ver realmente cómo estamos alineados y cómo veis la organización milagros, gracias dejo esto subido a la plataforma lo vais a ver luego es oye, ¿dónde nos encontramos? de forma individual trabajando en la misma organización seguramente no es en este caso Ana y Carmen que trabajáis juntas a lo mejor eso lo podéis hablar luego os habéis situado en un plano que o bien estáis muy alineadas lo veis igual o a lo mejor no a lo mejor habéis visto diferentes perspectivas y el por qué también eso es lo bonito oye, ¿por qué lo veo aquí? o ¿por qué tú lo ves de esta manera? ¿no? y cómo alinearnos oye, pues es verdad pues yo no lo había visto de esta manera o sea, al final el diálogo construye mucho y luego una vez está posicionada pues como ha hecho Sergio en este caso oye, pues mi insight es oye, que sí puedo trabajar más la comunicación porque esto creo que puede afectar a que el equipo vaya trabajando ¿vale? si esto luego lo macheáis con los planes de acción que vais sacando de cada una de las dinámicas como la anterior de experiencia de empleado o sea, la idea no es que llevéis con una lista de tareas luego después a nivel organizativo todo lo que tenéis que hacer sino para mí es poner foco elegir dos iniciativas que fomenten mucho la gestión del talento ¿no? y esta es la parte quizá más de arriba o sea, ya luego nos vamos a meter en las dos siguientes sesiones en competencias evaluaciones desarrollo de carrera nuevas formas de desarrollo de carrera ¿vale? pero si desde aquí trabajamos la parte de arriba oye, ¿cómo es la cultura? ¿qué tenemos que mejorar? ¿qué podemos mejorar a nivel general en cuanto a comunicación? en cuanto al alineamiento de la autonomía a las personas a lo mejor hay que y lo compartiremos luego si queréis cuando empecemos la siguiente sesión esas mejores prácticas que llevéis a cabo como decía en este caso de la Milagros que lo había dicho oye, compartamos qué cosas hacemos que nos funcionan para que el resto de personas que estamos aquí podamos aprender ¿no? pero es cierto que temas de trabajar por objetivos ayudan mucho que la gente tenga claro lo que tiene que hacer para que luego a lo mejor se le puedan medir los resultados o no qué cosas puede mejorar etcétera para hacer esos planes de desarrollo eso fomenta mucho lo que es la línea de la autonomía sabéis saber que todo lo que estamos viendo ahora hay como pues bueno todo está unido ¿vale? desde la experiencia del empleado para ver puntos de control donde realmente tenemos que poner el foco para mejorar el ciclo de vida de la experiencia del empleado de las personas ahora términos de cultura estos son conversaciones que a nivel de dirección son muy enriquecedoras y es verdad que esa construida futuro como comentaba Ana también es muy importante de hoy ahora mismo estamos aquí pero queremos trabajar en una cultura que sea diferente que las personas no vivan los valores de verdad donde podamos medirlo donde la gente sea participe de ello oye cómo creemos que sea trabajar y dialogar sobre esto también es muy importante de las líneas estratégicas para configurar una nueva forma de trabajar y construir el futuro juntos y luego cosas muy tácticas que van a salir al final mejorando procesos o mejorando cosas tácticas también se puede llevar a cabo mejoras en las personas ¿vale? hasta aquí dudas preguntas ¿bien? bueno la siguiente sesión creo que la tenemos esta semana que viene no la siguiente ¿verdad? entonces tenéis mi correo que oye si hace falta que nos juntemos nos veamos para resolver cualquier cosa me escribís y nos vemos ¿vale? si no cuando lo tengáis y si tenéis cualquier duda pues que me tenéis a vos a disposición y os voy a decir de cara también a que sigáis conociéndoos unos a otros que eso es muy importante también por lo menos luego a futuro yo creo que es lo que nos podemos llevar si queréis en Jamboard lo voy a dejar puesto añadir vuestro perfil de LinkedIn para que os tengáis localizados y hacemos un listado de gente de LinkedIn y conectéis entre vosotros ¿vale? eso de forma voluntaria quien quiera ahora lo dejaré preparado para que la gente vaya añadiendo ¿vale? y ahí tenéis vuestros contactos ¿vale? ¿os parece? ¿sí? pues bueno vale muy bien pues hoy ya estamos a jueves así que espero que tengáis un buen fin de semana y cualquier cosa de verdad estemos en contacto ¿vale? buen fin de semana buen fin de semana gracias adiós gracias a la bar por lo menos chao 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 chao